El Espíritu Santo Puerto Colombia El nombre de él no es Puerto Colombia Puerto Colombia vino a ser cuando vino a ser el muelle Porque aquí no había muelle ni nada Esto se llamaba Puerto Gupino Y cuando se hizo el muelle fue que le pusieron la plaza Cisneros Porque fue Francisco Javier Cisneros Fue el de la obra del muelle de Puerto Colombia La tarde para comer Para entrar al cancón Para entrar al cine Nuestra plaza aquí en Puerto Colombia Es importante porque nosotros aquí Recibimos a los turistas Nos recreamos Vemos el atardecer En la orilla del mar Cerquita del muelle Y nos disfrutamos vendiendo nuestros productos Como el delicioso cholado Gracias por ver el video Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.